Girl, 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 throw it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly La 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 Estoy dando vueltas en alrededor de mi casa como loco La 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 Oh no, me cae, me cae Ay que bueno, si tengo escapatoria ¿De dónde salieron estas lágrimas de experto, eh? Ay si, de experto Experto soy yo, que leo muy bien Ese es trocaray Ahora Sigo dando vueltas de mi Alrededor de mi cabeza Otra chungadera, se otra vez me cae Por eso, por eso siempre es bueno traer Una botella De poción de branquias Aunque también puedes hacer esto Oh si, soy, soy, soy experto Bueno, ahora Oh mira, cuánto Cuánto, pero cuánto Eh Mira cuánto, cuánto, cuánto Tengo De experiencia Mira esta barrita de aquí abajo Tengo 43 de experiencia Ay un lobo y no me va a morder Oye, Edwin Oye, Edwin Pero por qué Conseguiste mucha, mucha experiencia Oh, ahorita Digo amigo Solamente Puse Una botella de encantamiento Miren Miren Me voy a Me voy a poner en creativo Pero antes dejo Cosas aquí Ahora sí Me voy a poner en creativo Ahora sí Nos vamos Aquí miren Aquí en estas yerbitas Ahora Esta Esa es la botella de encantamiento Ahora Si la he hecho Sale experiencia Wow No, con eso Voy a ser rico De experiencia ¿Tú no te habías dado cuenta? Bueno Pues hoy te traigo este truco Por si quieres trolear a tus amigos No sé De 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 que mataste A un A un chorro mil Zombies Como este O este O este O este O puede ser este Caray Y puedes llenar toda tu casa De esta cosa Pero si lo usas en la noche Esto Esta cosa Esta Esta maravilla Brilla en la noche También lo puedes usar Para ayudar Para adornar tu casa O no sé No sé O puedes poner cristal Puedes hacer lo que estoy haciendo yo Llenar toda tu casa De esta cosa Y luego poner Poner esto Poner piso De 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 vidrio Poner piso de vidrio Y luego estas cosas Que te vayan siguiendo Ay Ya eché muchas de esas cosas Y se está lagueando Se está lagueando esto Mejor lo recojo Pero antes Me bajo Me salgo Y lo voy a poner En super Supervivencia Y ahora Ahora ya lo puedo recoger Si Si Puedes trolear a tus amigos Con esta Con este frasco De experiencia Mutua Me ahoga Me ahoga Un buen De De Experiencia Ay ya Ya tengo 47 No manches Sigue aumentando Sigue aumentando No Esto es un buen truco Para trolear a tus amigos Les puedes decir Que mataste A una onda Entera De zombies O también Les O también Le puedes Decir O también Le puedes decir Que hiciste Que hiciste Un Truco Para que Juntos En A otro Y así Bueno Espero que esto Que esta cosa Te haya gustado Este truco Espero Espero te haya gustado Si porque Miren Por su culpa Ya se me salió El caballo No No es cierto Ahora Espero que le haya gustado El video No olvides suscribirte No olvides Comentar Y no olvides Darle like al video Métete caballo No se Entonces No se Por donde Te saliste Y bueno Esto Esto fue todo Por hoy Adios Chau 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 Gracias.